Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Después de al amor Llorarás por tu capricho Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La 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 La, 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 la... Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti, Mari, sin ti, Mari Sin ti, Ministro, que más te has четыres ¡Gracias! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir ¿Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz? Sin ti María, sin ti María Si estoy viviendo por ti La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca, verte triste niña Nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Que siempre te amaré Un triste sueño Un triste sueño Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Y tú sigue Esperando por tu amor Que siempre te amaré No y no No te amaré No te amaré ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay amor divino! Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás ¡Ay amor divino! Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay amor divino! Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Música Señor Siempre estoy Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Tengo con una ilusión Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Música Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Música Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Música Pero cada mañana despierto Y darte mi amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo me vaya a piel. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor. Nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras, tan solo Dios. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz. Encontrar el cariño soñado, y correr, y correr. Olvidando un triste pasado, por querer, por querer. Tu recuerdo lo llevo conmigo, por amor, por amor. Tu cariño está unido al mío. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? Él está con la vida. ¿Quién no sufre por amor? Es el que el mundo olvida. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Abrazarte y besarte amor mío. Solo yo, solo yo. Murmurarte bajito al oído. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Y es tan lindo vivir como viven los enamorados. Y es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Tengo la alegría conmigo Y la quiero compartir Con todos los de este mundo A quien quiero ver feliz Tengo la alegría conmigo Y la deseo para ti Para esas caritas tristes Que hoy quiero verlas reír No existe una ley que me ha de prohibir Este corazón con vos compartir No existe una ley que me ha de prohibir Querer y querer, querer hasta el fin No existe una ley que me ha de prohibir Este corazón con vos compartir No existe una ley que me ha de prohibir Querer y querer, querer hasta el fin Tengo la alegría conmigo Tengo la alegría conmigo Y la quiero compartir Con todos los de este mundo A quien quiero ver feliz Tengo la alegría conmigo Y la deseo para ti Para esas caritas tristes Que hoy quiero verlas reír No existe una ley que me ha de prohibir Este corazón con vos compartir No existe una ley que me ha de prohibir Querer y querer, querer hasta el fin No existe una ley que me ha de prohibir Este corazón con vos compartir No existe una ley que me ha de prohibir Querer y querer, querer hasta el fin No existe una ley que me ha de prohibir Que hermoso es tu regreso Volverte a contemplar Mirar tus ojos, volverte a acariciar Hallar la perla Que entre la ausencia se escondió Con el sexto sentido De aquel que sabe amar Supe que ahora tendrías que regresar Y con delirio Yo te esperaba sin dudar El cielo se despeja El cielo se despeja Al ver que ella pisas Mi playa dormida Lágrimas de confeti Derraman mis ojos Como bienvenida La hermosa serpentina del amor Giró a tu alrededor Y te abrazó Porque en el otro extremo Porque en el otro extremo estaba yo Soñando con tu amor Que hermoso es tu regreso Volverte a contemplar Mirar tus ojos, volverte a acariciar Hallar la perla Que entre la ausencia se escondió Gracias mi amor Por devolverme la felicidad Gracias mi amor Por hacer de mis sueños Una realidad Que hermoso es tu regreso Volverte a contemplar Mirar tus ojos, volverte a acariciar Hallar la perla Que entre la ausencia se escondió De la ausencia se escondió avored a acariciar Hasta la esencia se escondió Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar La 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 la... La 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 ira 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí Pregonando va mi canto Lo que ya fuimos ayer Tres corazones se hallaron Uno tuvo que perder Pero sigo hecho camino Esperando tu volver Y hacer de una huella tuya Un consuelo a mi querer Les diré lo que es la vida Cuando se llega al final Es un recuerdo en el tiempo Es terminar y empezar Por eso el amor Es cualquier razón Eres tú, soy yo Es cualquier razón Soy de cualquier lugar Y esa es mi religión No es que a nadie odie Pero no me gusta Tener de patrón Tener de patrón Cualquier señor Que aprendió a gritar Que aprendió olvidando Que todo es más lindo Si se sabe amar Quien pudiera vivir Cerquita lo más cerquita De un corazón de mujer Que todos llaman Pachita Es sentirse feliz Por una mirada de ella Les juro Les juro es como tener Un campo lleno de estrellas Es la felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad La felicidad Porque es linda y buena Yo la he visto curar El dolor de mis hermanos Y cada tarde Y cada tarde rezar Por los que tristes andamos Quien pudiera vivir Cerquita lo más cerquita De un corazón de mujer Que todos llaman Pachita Es la felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad Es la felicidad La felicidad La felicidad Porque es linda y buena Es la felicidad La felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad Es la felicidad Porque es linda y buena 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 Es la felicidad Es la felicidad Es la felicidad La felicidad La felicidad Porque es linda y buena Todos los caminos me llevarán Soy un joven pobre que quiere triunfar Cruzaré barreras sin mirar atrás Que me importa el tiempo si te he de encontrar En el mundo existe gente que tiene la suerte Pero viven mal Todo es culpa de la envidia Y siempre te miran si es que tienes más Todos los caminos me llevarán Soy un joven pobre que quiere triunfar Cruzaré barreras sin mirar atrás Que me importa el tiempo si te he de encontrar Lágrimas que solo sirven para los momentos que nos duelen más Alma no provoque el llanto Que mis ojos nunca tienen que llorar Todos los caminos me llevarán Soy un joven pobre que quiere triunfar Cruzaré barreras sin mirar atrás Que me importa el tiempo si te he de encontrar Llevo en mi alma una herida Que la vida misma ayer me la dio Si hoy me encuentro solo y pobre La culpa es de un hombre que nos traicionó Todos los caminos me llevarán Soy un joven pobre que quiere triunfar Cruzaré barreras sin mirar atrás Que me importa el tiempo si te he de encontrar Lágrimas que solo sirven para los momentos que nos duelen más Alma no provoque el llanto Que mis ojos nunca tienen que llorar Nunca tienen que llorar Nunca tienen que llorar Nunca tienen que llorar No entienden que llorar No entiende tu modo Tu modo de amar Yo sé que tu cariño Ya no es el mismo Ya no lo es Por distintos caminos Van nuestras vidas como antes fue No entienden que llorar No entiende tu modo Que no te olvido Y que jamás Y que jamás Este amor se va 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 No entiende tu modo Un modo de amar Un modo de amar Con los brazos Con los brazos cruzados Con los brazos cruzados Me quedé Me quedé triste Me quedé triste y solo Y que jamás Y que jamás Con los brazos cruzados Me quedé triste y solo Entre cuatro paredes Que me ocultan el sol Con los brazos cruzados Me quedé triste y solo Todo igual que esa ola Que en espuma se rompe Contra el duestido Con los brazos cruzados Y que jamás Con los brazos cruzados Me quedé triste y solo Adiós amor Adiós amor Adiós amor Dino de amor Marisa Marisa Arrivédelci Marisa Adiós amor Marisa Adiós amor Te vas Paz se va mi vida, porque la llevas tú, adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor. Te vas, se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor. Adiós. Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar porque he sufrido, porque he sufrido, por querer amar. Hay una chica en mi camino que ya me empieza a saludar y yo la esquivo, y yo la esquivo, luego lo sabrán. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré. Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé. Aquella chica en mi camino, es la que ahora es mi mujer. Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré. Al rato me estaba, al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé. Aquella chica del camino, es la que ahora es mi mujer. Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, que tienen tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tienen tus besos, quisiera saberlo. Niña, que tienen tus ojos. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Niña, que tienen tus besos. Niña, que tienen tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tienen tus besos, quisiera saberlo. Niña, que tienen tus ojos. Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña que tiene en tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Yo tengo que encontrar la solución Si quiero conseguir su amistad Resulta que sus padres le han contado Que soy muy despreocupado No lo niego, así soy Es muy difícil mi forma de ser Sobre todo para ella que no ve Que yo la quiero con toda mi vida Para mí es la preferida Y mi único querer La chica está muy bien, muy bien, muy bien Y eso es lo principal La tienes que ver para poder igual que yo opinar Yo ya no sé qué hacer, cantar, bailar, ponerme a trabajar Jamás, todo esto es la cuestión por la que busco una solución Yo tengo que encontrar la solución Si quiero conseguir su amistad Resulta que sus padres le han contado Que soy muy despreocupado No lo niego, así soy La chica está muy bien, muy bien, muy bien Y eso es lo principal La tienes que ver para poder igual que yo opinar Una vincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño Y mi amor en busca de ella va No importa el dolor No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu cara angelica La 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 ¡Gracias por ver el video! Mi amor, en busca de llamar, no importa ya el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomarás tu cara angelical. Mi amor, en busca de llamar, no importa ya el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomarás tu cara angelical. Oh Jesús, ante el altar, mi amor llorando está, mi amor llorando está. Sabes bien, que no es feliz, espera un poco más, no la dejes mentir, no permitas, señor, que se case, por ella y por mí. Te rezaré toda mi vida a cambio de este gran amor, que es una niña y no es culpable de lo que quieren sus padres al vender su corazón. Te rezaré toda mi vida a cambio de este gran amor. Mi amor, te alimentamos de esperanza, poniendo en ti la confianza, por un milagro de amor. Oh Jesús, ante el altar, mi amor llorando está, mi amor llorando está. Te rezaré toda mi vida a cambio de este gran amor, que alimentamos de esperanza, poniendo en ti la confianza, por un milagro de amor. Oh Jesús, ante el altar, mi amor llorando está, mi amor llorando está, mi amor llorando está. Al estar lejos de ti, veo el cielo muy nublado, y en mi pecho la ilusión, de tenerte a ti a mi lado. Yo, a una nube pregunté, si tú a mí me recordabas, no me contestó y se fue, se perdió por mi ventana. Pero este amor, pero este amor, que siento por ti, solo el corazón, te podrá decir, lo que sufro yo, al estar lejos de ti. Y vuelve pronto amor, no me hagas sufrir, es fuerte el dolor, me voy a morir, por eso mi amor, quiero que no estés lejos de mí. Al estar lejos de ti, veo el cielo muy nublado, y en mi pecho la ilusión. Pero este amor, que siento por ti, solo el corazón, te podrá decir, lo que sufro yo, al estar lejos de ti. Y vuelve pronto amor, no me hagas sufrir, es fuerte el dolor, me voy a morir, por eso mi amor, quiero que no estés lejos de mí. Gracias. 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 Gracias.